En medio de un intenso enfrentamiento interno en Morena, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respaldó el triunfo de Alfonso Ramírez Cuellar en la elección del presidente nacional de ese partido durante el Congreso Nacional del pasado 26 de enero. Después de analizar las inconformidades, los magistrados confirmaron que tanto la convocatoria del Congreso como el método de votación de la elección de Ramírez Cuellar fueron realizadas conforme a los estatutos del partido, con lo que Jacob Walemsky queda fuera de la posición de control y la estructura del partido oficial se cambia. El nuevo dirigente señaló que ahora es tiempo de que el partido entre en una etapa de acuerdo y unidad.